Hola, bienvenidos todos a mi canal. Esto es Carmen en Azul y Rosa y hoy os traigo un vídeo de esos que tanto nos gustan a todas, que es el Haul de Primark. Hacía tiempo que no subía uno, me he pasado, he ido cogiendo algunas cositas y os tengo que decir, unas cosas que me he cogido son muy bonitas y otras cosas que me he cogido son muy feas. Pero bueno, son cosas que he comprado, bueno, muy feas para mí, porque a lo mejor ahora cuando os las enseñe a vosotras os encantan, a mí me parecen muy feas, pero no he podido resistir la tentación de comprarlas. Empezamos por las cosas, os voy a decir cuáles son las feas, cuáles son las bonitas y cuáles son las normales, por decir así. Empezamos con cosas normales, a ver, hemos cogido para mi marido esta chaqueta así acolchadita, bueno, os tengo que decir, esta costaba 18, 18 euros, la hemos cogido, es que la ha quitado la etiqueta, porque es un ansias, o sea, él llega a casa sin probársela ni nada, coge, quita la etiqueta y, o sea, igual la estena, yo que sé, tres días después, imaginaros, o una semana, pero él primero quita la etiqueta, llega a casa, quito la etiqueta, no me dio tiempo a guardarla ni nada, pero bueno, tengo el tique, así que no pasa nada. Es en la talla M y esta ha costado 18 euros. Esta viene así, pues para primaverita ahora, la verdad es que está bastante bien, incluso da calorcito, ya la ha estrenado y en días que ha hecho un poquito más de frío, pues también, pues igual de mínimas de 11 grados y así, pues también, pues se la ha llevado y ha estado a gusto con ella. Estas también, en mi primar, aquí en el de Bilbao, en la planta baja, las había también de chica, como a mí no me han interesado, pues no he mirado el precio ni nada, pero bueno, que sepáis que las había también. Pues esta hemos cogido. ¿Qué más cosas? Es que, como os digo, es ansias. Yo es que llego a casa, cuando compro algo, llego a casa, me lo pruebo y hasta que no veo que, aunque me lo haya probado en la tienda, igualmente en casa, me lo pruebo, veo que me queda bien y hasta que no lo estreno, yo no le quito la etiqueta. Es que incluso las camisetas y eso, que vienen con las pegatinas, pues incluso la pegatina muchas veces la dejo hasta que no lo estreno. Pues esto es un ansias. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Sois de las que llegáis? ¡Pum! Quitáis la etiqueta y lo guardáis. Entonces, dejadme en comentarios, a ver si sois ansias como mi marido. Como os digo, llega loquita y digo, la etiqueta no la he tirado. Digo, bueno, pues nada, pero está ahí. ¿Qué más cosas he cogido? Bueno, me he cogido un paquete de estos de chicles, que ya he cogido alguna otra vez. Estos chicles cuestan 1,30, traen mogollón, traen 64 gramos, 44 pastillas. Y, jo, la verdad es que dura bastante el sabor y a mí estas me gustan. Me lo cojo de estos, iba a decir, espermín, pues no sé si será menta fresca, hierbabuena o clorofila, o porque menta no es. A mí los que son azules no me gustan. A mí me gustan los de clorofila o hierbabuena. Pues estos cuestan 1,30 y la verdad es que yo este sabor, de los otros sabores, no he probado, pero este me gusta mucho. Y este es la segunda vez ya que cojo. ¿Qué más cosas he cogido? Bueno, me he cogido este bolso. Os enseño así, mirad cómo es. Me voy a poner de pie y lo vemos mejor. Es así. Como veis, bastante chulo. Y bueno, es tipo rafia, ¿vale? Este le había solo lo que es en el color cremita entero y luego este a rayas. A mí, como me encantan las rayas, pues me lo he cogido a rayas. Este no ha sido barato desde mi punto de vista. Ha costado 12 euros. Sí que es un bolso bastante grande y, como os digo, es así tipo rafia. Lo que me ha gustado del bolso, porque yo tengo algún bolso tipo rafia para verano, que me gustan mucho, pero ninguno tiene cremallera. Este lo que me ha gustado es que trae cremallerita. Un poco grande para mi gusto. Yo no soy de llevar bolsos tan grandes, pero bueno, un poco grande. Pero bueno, viene muy bien rematado. Viene con la cremallera para cerrar. Y luego por dentro te trae un bolsillito interior, que no sé si lo vamos a poder apreciar, si no me cargo aquí el chiringuito. Que viene aquí con un bolsillito interior, pues para meter el móvil, el bono de metro, lo que sea. Bueno, me lo cogí en este a rayas porque el otro que era así en color crema entero me parecía más casi bolsa de playa. Este a rayas, no sé, me ha parecido un poco más elegante, por decir así, aunque para gustos, como os digo, es bastante grandecito, cogen bastantes cositas. Y así para verano, pues me ha parecido que está guay. Bueno, de este tamaño no tenía ninguno, pues así que uno más. Bueno, ese 12 euros, que creo que os he dicho el precio. Me he cogido también una pinza para el pelo, que es esta de aquí, que es así, tipo carey. Estas tenían varias pinzas rebajadas. Esta de 4,50 se me ha quedado en 2 euros. Y como os digo, ese, pues para cuando me voy a planchar el pelo, que me voy sacando los mechones, pues la que tenía se me está ya a punto de romper. Pues esa, esta me parece que está bien de precio. 4,50 por esta pinza, pues a mí me cuesta un poco pagar 4,50 por una pinza de estas. Ahora, 2 euros sí, porque te vas a un chino y ya te cuesta lo mismo. Había diferentes, había también de estas que suelen tener que son así también más grandotas, que ya para mí me pareció demasiado grande. Había diferentes con etiquetas rojas y bueno, yo de esta era la única que quedaba, así que me la cogí. Bueno, vamos ahora, vamos a ir con las cosas feas y vamos a dejar para lo último las cosas bonitas, porque así nos dejan mejor sabor de boca. Cosas feas, ¿os acordáis que hace en un haul que os subí, no sé si fue en diciembre o una cosa así, me había cogido, porque había visto de estas que son, que se parecen a las UGG, me había cogido unas botas rosas que a mí realmente es que me resultan, no me gustan, o sea, no me gustan. No me las he puesto mucho, la verdad, porque este invierno en Bilbao no ha hecho nada de frío, aunque sí que me las he puesto algunos días. Son comodísimas, son calentísimas, estoy encantada con ellas, ahora visualmente a mí me matan. ¿Qué me ha pasado? Pues que he hecho lo mismo, pero con sandalias de verano. ¿Sabéis estas sandalias que tienen así como dos sevillas? Bueno, pues han traído en un montón de colores a Primark, ¿vale? Son de las que se inspiran, te voy a apuntar a la marca, en la marca Birkenstock, ¿vale? Y a mí, para gustos y no quiero ofender a nadie, pero es que a mí me parecen unas sandalias horribles. En mi casa las llamamos, mira, sandalias horribles, mira, esa chica va, o ese chico va con sandalias horribles porque los llevan tanto las chicas como los chicos. Pues ala, escupe para arriba, ¿qué ha pasado? Pues que han traído en rosas, ¿qué ha pasado? Que ha ido Carmen y se las ha comprado. Me las he probado, las tengo, como podéis ver, sin estrenar, aunque algún día sí que ha hecho calor sete y eso, las tengo sin estrenar, pues porque todavía no me apetece ir descalza, pero bueno, como podéis ver, aquí las tengo, estas me las he cogido en el número 38 y estas me han costado, como viene aquí en la etiqueta que os enseño, 9 euros. Entonces, me las he probado, me las he probado también en casa, son bastante, tienden a ser o tienen pinta de ser bastante cómodas, aunque yo alguna vez, como de verselas a todo el mundo, al final dices lo que decimos, culo veo, culo quiero, ¿no? Pues venga, pues aunque sean, aunque me parezcan horribles, pues me las probé, digo, bueno, pues como con las de que se parecen a las UGG, pues una vez en el pie no las veo tan mal, pues creo que las puedo sacar partido, que si total por 9 euros, que si total las lleva todo el mundo, y alguna vez que me he probado en alguna otra tienda, sí que me han parecido durísimas y me han parecido incómodas de llevar, y nunca me las había comprado por eso, ¿eh? Pero es que estas realmente vienen y vienen así como bastante acolchaditas, bastante blanditas, así que he dicho, venga, por 9 euros vamos a hacer la prueba. Vienen con la hebillita así también en rosa, y esto parece polipiel, yo creo que de piel aquí no hay nada, estoy viendo la etiqueta de atrás, y lo que se ve en el plástico, efectivamente, de piel no hay nada, aunque esto lo parezca, y bueno, vienen con la suela rosa y eso, y a mí cuando hay un rosa me mata. ¿Qué ha pasado? Lo vais a adivinar, ¿verdad? O lo habéis adivinado. Que las había también en azules. ¿Qué ha hecho Carmen? Pues claro, cógérselas también en azules. Y aquí las tengo, también el número 38, también lo mismo, 9 euros, son exactamente iguales. La diferencia entre unas y otras es que las rosas, la hebillita la traen rosa, y las azules la traen en plateada. ¿Qué pasó? Pues que las rosas las tenían en la planta baja, me las probé y digo, o sea, son rosas, me las llevo. Y cuando subí a la planta de arriba, donde tienen ya la zona de zapatería y eso, las vienen azules. Bueno, las hay en un montón de colores, así tipo verde militar, bueno, en un montón. Si os gustan, sabéis que tenéis en un montón de colores, o si queréis daros el capricho o hacer como yo, pues por 9 euros probarlas, a ver si vais cómodas y vais como vamos todas, pues las tenéis que sepáis. Pues eso, estas han sido mis dos cosas horribles que he cogido, ¿eh? No una, sino dos, ¿eh? Porque ya de hacerlo, pues hacerlo bien, ¿no? Mariponas, aquí no hacemos. Venga, pues para que ya no nos deje mal sabor de boca el vídeo, os voy a enseñar las dos cosas bonitas que me he cogido. Que nadie se enfade conmigo, ya cremallera, no vuelvo a decir nada más. Y una de ellas es esta vela. Mirad, por Dios, qué bonita es. Esta me ha costado 5 euros y esto es metálico, bueno, yo estas cosas me las cojo por el envase en sí, más que por otra cosa, porque ya sabemos luego cómo salen. Yo creo que de todas las velas que he comprado en Primark, que las que me seguís desde hace tiempo, sabéis, que he comprado muchísimas, me ha salido buena dos, yo que recuerdo dos. Una que era como la calabaza que sacaron en Halloween y otra que el año pasado la tenían de oferta un euro después de Navidad, una roja así también de cristal que me salió buenísima hasta el final, pero lo demás a mí me salen malísimas. Porque claro, yo veo esto, la veo, no la cojo y estoy en casa y le doy vuelta. Así que bonita es, porque es que yo luego tengo esto de este color y luego la puedo poner aquí de decoración con no sé qué y luego tal, que total, pues por 5 euros, si es que el envase ya lo vale, pues aprovecho la vela. Pues me parece súper bonita y me la he cogido. Y la otra cosa bonita que me he cogido, pues como no podía ser de otra manera, pues es otra vela. Mirad, por favor, qué cosa más divina. He tenido mucha suerte porque, bueno, es un rosa tirando a lila, que menos mal que no la había también en azul y espero, por favor, que no la traigan, porque al final, pues yo no lo puedo evitar. Esta es un poco más cara, esta me ha costado 7 euros, como veis la tengo sin abrir, la tengo sin estrenar y esto viene con la tapita así. Es que no la quiero romper, aunque, bueno, vamos a romperla y os la enseño. A ver, le voy a quitar el plástico, no sé cómo quitarle esto de aquí. Ah, ya está. Vale. Mirad, la velita viene así, la tapita y la vela es todo este tocho de vela que también pesa bastante. Oler huele muy rica, que no la había olido porque como no la había abierto, oler huele muy rica, aunque ya sabemos también, pues eso, que las velas de primar, pues muchas veces, aunque enciendan bien, funcionen bien, pues te huelen dentro. Porque yo compré la de coco, que, o sea, donde la tenía apagada, olía, que me inundaba la habitación y luego cuando la encendía no olía nada. Como os digo, me lo he cogido por el envase, me parece preciosa, así tipo un poco años 20 y me ha encantado, esas son 200 gramazos de vela, o sea que eso. Pues estas serían las compritas de primar, de este haul. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, darle a like. Si no me conocéis, os animo a suscribiros y nos vemos en el próximo. Adiós.